Por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retufar los cimientos de este escenario. Me espera que están por terminar, acomódense, pongan todos los teléfonos en silencio. Están ocupados, ahora mismo no hay espacio para reunión, prepárense, que se viene un partido inolvidable. ¿Quién de estos saldrá ganador? Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Comebol Libertadores verdaderamente emocionante. Alianza Lima enfrenta Colo-Colo. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno y el campo de juego espectacular. Así es como salta la cancha Alianza Lima. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta amarilla que sienta de un precedente. ¡Gracias! 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 Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Gracias! 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 Quien la lleve, Zambrano. ¡Gracias! Esto puede terminar el gol. Atento con el pase, bueno Y con elegancia revienta la pelota Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Muy cerca Con reacción para tapar y alejar el peligro Ahí se quedan con la pelota Ahí le van a llegar encima Carlos Zambrano Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Y ahí está el primer gol del partido Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir, esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió de maravilla Maravilla, la presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol Y acá seguimos con el partido 1-0 Rodríguez Estupenda la acción para quedarse con el balón Ramos Rodríguez Es buena esa pelota Ahí cuenta con apoyo Péguenle maestro, péguenle Catajada Acá podrá que ir a la corte a reclamar Pero fuera de juego Subcuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Ojo con la que tiene ahora Ojo Gol Y llega el nuevo tonto La diferencia es ahora De dos goles en la pizarra Bueno, la verdad que esto es todo un mérito del que patea Fijate donde la pone Entre el palo y arquero Justo en ese espacio que quedaba libre Y por ahora el marcador está dos a cero Ha recuperado ya el operador para su equipo Está reclamando compañía Tocan bien Están construyendo una acción de peligro Ha topado bien esa pelota Uy, casi Momento de cambio Marito Y acá es el final de la primera mitad Ha sido por ahora una mitad solo para la visita Yo creo que en el segundo tiempo van a seguir con esta tónica Porque han hecho unos 45 primeros minutos Impresionante Y no creo que ahora vayan a bajar los brazos Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Acá se viene una sustitución Marito Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo ¿Qué tal ese centro? Mirá que bien lo resolvieron El referí que pita el cierre de los primeros 45 Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Lo ha intentado pero con escasa fortuna ¡Suscríbete al canal! Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento de este partidazo Esa pelota no es más de ellos Puede seguir avanzando por ese sector Rodríguez Mira si se tienen ahora la contra Han agarrado mal parada la defensa Solo le va a quedar el arquero para tapar esto Este es buena, parece buena Le va a pegar Ahí está Con este tiro la diferencia A tres goles Ahora es increíble que no hayan defendido De la mejor manera en ese sitio La pelota dentro del área Era evidente Que iba a terminar en gol Pero Nos sorprende Lo mal Que defendió la defensa Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Rodríguez Ahí está Ahora es el cambio de posesión Y ahora es pelota de ellos De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Esto puede terminar en gol Ahí se viene el tiro de esquina Ya está preparado el cambio Va la pelota desde el córner a la olla Mira que bien despejaron el córner Ahí nomás se cortó el ataque Aguanta Avanza bien esa presión La cuida Vidal Avanza bien en el ataque Todo puede ser mejor Todo Todo Todito Hasta esto también Ahora saca de arco Ahí se viene un cambio 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 Y por ahora sigue con la pelota Pero no logran seguir con el ataque Tiene una gran oportunidad Lo aprovecho o no Quedan diez minutos por jugar Escucharon diez minutos Ramos Ramos Rodríguez Rodríguez Ramos Ahora la tiene en otro equipo Vidal Vidal Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Le han prohibido pasar No más Ramos Ramos Y bueno Permanentemente ser jugador de equipo Si bien es cierto que el equipo Ha hecho un gran trabajo Por encima de todo Destaca El esfuerzo De este jugador Para que el equipo Ahora pudiera Que la gente slam De este jugador De este jugador Nos vemos